política, esa maniobra que ocurrió en diputados y en senadores con no aprobar ese reformulado prácticamente ha afectado a que los consejos municipales no tengan presupuesto, no tengan liquidez para poder analizar el tema de los ajustados. Es decir, lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa prácticamente nos ha afectado y ha afectado al tema del desayuno escolar, no solamente en la ciudad del Alto, sino en varios municipios del territorio boliviano. Estas son las consecuencias de esas divergencias políticas que ha existido en la Asamblea Legislativa. Pero ahora imagínate, nosotros vamos a hacer ingresar el tercer ajustado seguramente esta semana, pero hasta que el Consejo Municipal lo apruebe, porque tiene su tiempo, prácticamente ya no va a haber clases, porque esta semana más es las labores educativas que ahora ya están de forma irregular porque están realizando sus exposiciones, sus talleres, en algunas unidades educativas, bueno, las clases ya no son tan normales. Por lo tanto, todo ese sabotaje que ha existido en la Asamblea Legislativa ha afectado a que muchas unidades educativas no cuenten con ese desayuno escolar porque prácticamente ha perjudicado a que los consejos municipales no trabajen, no sesionen, especialmente para tratar el tema de los reformulados que es en donde nosotros habíamos puesto para que el desayuno escolar no les pueda faltar a las unidades educativas.